Surya y Marimar Vega y sus vacaciones en familia en Disney. Para tener un cierre de año lleno de magia, Marimar y Surya Vega y sus respectivos esposos, Luis Ernesto Franco y Alberto Guerra, decidieron visitar en estos días los parques del Disneyland Resort, ubicados en California, pero no lo hicieron solos, sino también estuvieron acompañados de la pequeña Lua, hija de Surya y Alberto, y la abuelita Leonora Sisto. Guerra diagonal Franco diagonal Vega diagonal Sisto México Vance en Disney, escribió Alberto para nombrar a todos los miembros de la familia, por supuesto, pasaron unos increíbles momentos en familia que documentaron en sus redes sociales, por su parte, Marimar compartió una fotografía de los seis integrantes de esta aventura, después Surya subió una imagen de la pequeña Lua, quien está por cumplir un año el próximo 11 de enero, con las tradicionales orejitas de Minnie Mouse, My Baby Minnie, fue el pie de foto que le puso la actriz a la foto que le ha encantado a todos sus fans. Quien más instantáneas ha compartido es Alberto, entre ellas una en la que está con Surya, teniendo atrás el popular castillo de Disney, otra en la que aparece cargando a su bebé, con el fondo del Paradise Pier, y otra en blanco y negro de su esposa e hija. El actor también subió un tierno video en el que Lua es la protagonista, pues está viendo feliz un espectáculo de mapping sobre la fachada de la atracción It's a Small World, de hecho, Alberto describió la escena con una sola palabra felicidad, y aunque aún no sabemos si la familia recibirá el año nuevo en Los Ángeles, lo cierto es que estos días los están llenando de mucha magia y diversión, por Celeb.mx, 28 de diciembre de 2017.